¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete por favor! ¡Suscríbete por favor! ¡Apoyemos! ¡Apoyenos también! ¡Gracias! También que el Ministerio Escuerda para Cristo Haya ¡Suscríbase! Saludos muy especiales Este conjunto que apenas empezando Ministerio ¡Buenでしたernos! ¡Y suscríbase! ¡Denle like! ¡Los hermanos están empezándose al canal! Y queremos detonar esto que se llama El Lirio a los Valles Yazo de Sardín Echa a Jesús el hilo de los Valles Echa a Jesús la rosa de sarón Como el hilo entre los espines Hacia su amor contigo pecador Nosotros le alabamos Con cargos de lentes Y le temblamos Que vengan a cantar Nosotros le alabamos Con cargos de lentes Y le invitamos Que vengan a cantar Es la voz que clave el desierto A paridad del camino del Señor Y también Echa a su vereda Relicaba a su juan y al desierto Y le vacunaba para arrepentimiento Para la remisión de todos sus pecados Y le vacunaba para arrepentimiento Para la remisión de todos sus pecados Y le vacunaba para arrepentimiento Y le vacunaba para arrepentimiento Y le vacunaba para arrepentimiento Para arrepentimiento Y le vacunaba para arrepentimiento Y le vacunaba para arrepentimiento